La actriz mandó buenos deseos a sus seguidores de Instagram junto a sus pequeños Sebastián y Bárbara Ludvica Paleta Foto, Getty Images a través de su cuenta de Instagram, Ludvica Paleta compartió una fotografía donde aparece con sus mellizos Sebastián y Bárbara. Ludvica envió un mensaje por la temporada de fiestas navideñas a sus fans en redes sociales utilizando una imagen en la que aparece al lado de sus gemelos en donde los tres dan la espalda a la cámara y miran al horizonte en el mar. Además, la actriz mencionó a su hijo mayor, Nicolás Aza, quien no pudo estar presente en la fotografía. Felices fiestas que tengan la fortuna de pasar estos días con sus más queridos. Paz y amor para todos, faltó mi arroba nicolasvp11, publicó Ludvica en la descripción de la tierna instantánea. La publicación con los mellizos ya supera los 37.000 me gusta y cuenta con cientos de comentarios en los que sus seguidores expresan sus mejores deseos a la artista y su familia. ¡Qué grandes tus nenes! ¡Felices fiestas! ¡Muchas felicidades! ¡Que esta fecha sea llena de bendiciones y muchos éxitos! ¡Un saludo sincero! ¡Que falta hace más gente así! ¡Que si van a decir algo sea bonito! ¡Con información de Diario Basta!